Joshua y Margaret Joshua, ¿qué? decía No sé, no entendí ¡Cumpleaños! 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 ¿Qué pedo con mi perro? Dale, dale ¡Cumpleaños! 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 ¡Hala! ¡Se tragó todo el pastel! ¿Ese era el propósito? Pero mira la cara de... ¡Golpa, huevón! Oye, es su cumpleaños y no están sus hijos Pero te ves bien, como súper bien Sí, mamá y papá me pasaron unos genes muy buenos Ah, sí, mamá y papá Oye, mamá y papá te contaron alguna historia del día que naciste Sí, historias de cumpleaños, por favor Era como cualquier otro día Sí, sí, se soló la pancita Oh, ya, ya, bebé Vas a ser todo un guerrero, igual a tu madre ¡Ah, caray! Sí ¿Investigation? Señora, ¿qué está haciendo con el bebé en la panza? Pausa de carne Hay que comenzar Estos filetes son duros y correosos, como tú Buen chiste, amor Oye, después de cenar, ¿qué te parece si buscamos nuevos casos en la máquina de notas? Margareta, ahora estás embarazada Deberías descansar de esas investigaciones Vamos, Joshua, incluso con mis tobillos hinchados soy rápida Y mi cintura es más grande, pero puedo traer más balas en mi cinturón No entiendes el punto, nena Y si algo malo te pasara Digamos que estamos afuera peleando contra un maleante Él tiene un golpe, hace sí ¿Cuánto debería ser Zack? Junio recibe un golpe en la cabeza y sale con un chipote del tamaño de una naranja No podríamos vivir con esa clase de culpa Yo puedo cuidarme sola Cuento que sí pasó, y por eso está bien, güey Estos bebés no son baratos Debemos trabajar para traer el pan a casa ¿Cómo que no son baratos? En eso tienes razón Está bien caro, tiene un bebé Vamos a la máquina para buscar algunos maleantes Tranquila, nena, me encargo Vamos a ver Niña vampiro fue vista en los valles molestando ovejas y ganado No, 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 no Pequeño duende incendia el bosque del reino del caramelo Oye, ese suena bien, tomemos ese Oye, 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 aquí hay uno Se pierden los pasteles de una mujer en el campo donde nunca pasa nada El caso para mi esposa embarazada Y seguramente va a estar bien heavy La carretera, güey Ay, no juegues, Tronquitos Es Tronquitos Sí, hola Buen día, señora Tronquitos Somos Joshua y Margaret de Investigaciones Joshua y Margaret Y este es nuestro hijo Respondemos el mensaje de los pasteles perdidos Ah, sí Un monstruo ha robado mis pasteles Y está cazada en ese momento Con otro, güey Un monstruo, ¿eh? Ah, sí, pueden ver las huellas del monstruo que van hacia el bosque Huellas falsas como billetes de tres dólares Las huellas del monstruo son muy reales Mi esposo me dijo que las ¡Quayat! Ay, no, cierras Es el otro vato Es el otro esposo Oye, este no era Es el exesposo Este no era el que después agarró a la mamá de... De Tronquitos, sí ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué quieres? Y nunca es suficiente pastel Hubieras pedido un segundo plato Pero quería el tercero Y el cuarto Quiero detenerme cuando yo diga Oh, guayat ¡No! ¡No! No, pues por eso se divorcia La única parte buena de mi día Bueno, ahí lo tiene El único monstruo aquí es el apetito de este hombre por los pasteles Oh, no Pero el monstruo es real Me espió y me tocó el codo mientras estaba en el jardín Era tu esposo, huevón El otito Dijo que entró por su ventana y lo tocó en el pecho Oh, oh, ahora ya estoy asustada No, no va a revisar para asegurarse de que no haya nada Siento bien raro todo esto Sí, yo también Estos tontos de campo son unos supersticiosos Apuesto que el viejo elefante ve un monstruo al día Joshua, mira Algo más grande que Guayat hizo eso Esas huellas se ven reales Recontratuercas, un monstruo fisgón La ciudad nos pagaría bien por atraparlo Pero estás embarazada Pasamos ¡No! Y se va a su huela Joshua ¿Qué qué? ¡Ay! Margaret, Margaret La pobre, el pobre vato Las huellas acaban aquí ¿A la apoco así son los? Oye, oye, piérdete feo ¿Así son los animalitos ahí? Está bien feo ¿Como los del Trenger Team? ¡El fisgón! ¡Le mostraré a ese fisgón! ¡No! ¡Se atoró! ¡Josua, querido! ¡Me atoré! ¡Ah! ¡La bestia! ¡Josua! ¡La bestia no sé! ¡Le van a comer toda la cola! ¡Muercas! Veamos de qué estás hecho, monstruo ¡Josua! ¡Suelta, papi! ¿What the fuck está goteando? ¡Santo! ¿Fue lo que le picoteó? ¡Todo es mi culpa! Pues sí Básicamente ¡Qué bueno que se lo dice así! ¡El Joshua a la cara! Buena última cena Ok, bueno Fui mordido por un monstruo Una criatura de la noche Vamos a ver lo que sigue para mí Ser rápida y contundente ¡No! ¡No seas melodramático, Joshua! ¡Estoy investigando un poco! ¡Escucha! Si consigo una muestra del veneno de la criatura Podemos sintetizarlo y hacer un antídoto ¡Joshua! ¡Ya se murió, huevón! ¡Pastel de pudín! ¡No! Estoy bien Solo tengo que salir y conseguir veneno Estás bien Como un canario en una mina de gatos Canario en un... Ok, sí Ajá, ya, entendiste Bien muerto ¡Hala, bestia! Pero, señor, usted... Hay una pokebola, ¿viste? ¿Cómo se llama la mamá de Jake? Margaret Margaret ¡Top Dog! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Oye, ¿dónde es el incendio, niño? ¡Quédate quieto! ¡Ah! ¡Ay, no puede ser! ¿Me podrás oír con esto, cielo? ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, no puede ser! ¿Qué te mejores, cambio? ¡Ay, mamá, qué bonita es la vida! ¡Qué lindos eran los papás de Jake! ¿Verdad que sí? ¡Se ve hace bien tiempo! ¿Cómo fallecieron? ¿Quién chingado sabe? No, pues... Margaret, Margaret ¿Puedes oírme, cambio? ¡Ah, ya la escuché bien! ¡Ah! ¡Encontré las huellas del visgón! ¡Lo persigo! Si no dices cambio, pienso que vas a seguir hablando ¡Cambio! ¡Yoshua! ¡Me topé con la guarida de la bestia! ¡Resiste, conejito, cambio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya la! ¡Ah! 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 No te muevas... ¿Qué? ¡Ah! ¡No! ¡Le pegó al bebé! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres, tonto? Envenenaste a mi esposo Luego te haces el inocente ¿Y qué es toda esta parafernalia de bebés? ¡Ojo! Es el baby shower ¡Ajá! ¡Y dice! ¡Ajá! ¿Viste la cara de que no? No soy un bebé ¡Propedo! ¡Ya, ya, bebé! Lo siento mucho ¡Por esto! ¡No más! ¡Qué perra es la mamá de Jake! ¡Lo siento, lo siento! ¿Qué pasó? ¿Qué bestia? ¡No sé qué pasó! ¡Yoshua! ¡Ya tengo el veneno! ¡Esta cosa del bebé se está poniendo fea! ¡No! ¡Yoshua ya se está convirtiendo en esa cosa azul! ¡Pero hay que sintetizarlo todavía, ¿no? ¡Algo está a punto de pasar! ¡Algo está a punto de pasar conmigo también! ¡Aaah! 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 ¡Hola, mami! ¡Qué gusto estar con ustedes! Lo que se le salió fue... ¿Jake? ¡Entonces qué está dentro de ella, huevón! ¡Espérate! ¡Tuercas! Jake me dejó una cicatriz del tamaño de una moneda... ¡¿Qué?! ¡Hombrero! Bueno, te verás muy bien con uno. ¿Estás seguro que tenerlo cerca de Germaine es seguro? ¡Ni siquiera sabemos lo que es! ¡Por supuesto que sí, nena! ¡Es nuestro hijo! ¡Claro que sí! ¡Ay, Jake lo parió a su papá! ¡Y por arriba! Estos están... ¡What the f... ¡Sí! ¡Sí, tenemos uno al que yo di a los! ¡Y uno al que tú diste a los! ¡Jamás les diré a los que no son! ¿Y Germaine dónde está? ¡De acuerdo! ¡Entonces nunca me dijeron! ¿Nunca te dijeron qué? ¡No lo sé! ¡Ellos nunca me dijeron! ¡Ja! ¡Qué loco! ¡Qué turbio! ¿Y dónde está Germaine? ¿Dónde está Germaine? ¿Se lo habrá comido el Jake?